Y volvió el chaval, ni pa' allá voy a mirar Con sentimiento, claro Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre juré, nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra en un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Que no me da amargura ¿Cómo evitar el sufrir? Si estoy condenado a una enfermedad Que no tiene cura Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor me vete un trago conmigo Miguel Ángel Esta noche yo pago por ustedes y por ella Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra en un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Lleno de amarguras ¿Cómo evitar el sufrir? Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura Quiero rabos Vámonos coño Esto no es pa'l que quiere Esto es pa'l que puede A señores prepárense pa' bailar Del ritmo que ahora voy a tocar A señores prepárense pa' bailar Del ritmo que ahora voy a tocar Este es un mambito acomodado Pero que se baila machucao Este es un mambito acomodado Pero que se baila machucao Báilalo machucao Báilalo machucao Báilalo machucao Báilalo machucao Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo Como tú lo machucas Es que a mí me gusta Tú sabes lo que quiero Más no te me pongas bruta Te me pego y ejecuta Y si tú ejecutas Te voy a llevar pa' lo oscuro Se nota que tú eres Dale pa' abajo Filoni, dale tu trabajo Si yo te cojo y te encajo Arrimo y guitarra y bajo Y yo te empiezo arriba Pero te termino abajo Machu que te relajo Que man y Giovanni trajo Dale pa' abajo Báilalo machucao Báilalo machucao Báilalo machucao Báilalo machucao Machucalo, 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 machucalo Machucalo, 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 machucalo. Machucano, machucano Es Manny Giovanni Otra vaina Soy el swing en persona Franklin produciendo Esto no es pa' que quiere Esto es pa' que puede Ese sonido Manny Giovanni Tú estás pegado Pero ahora es que tú te vas a pegar El interplanetario Créale en Pimius y en la casa Yo tengo una condición Que con nada se me quita Donde quiera me persigue Esta condición maldita Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y me llega el pensamiento Que la quisiera coger Y es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y tengo que confesar Que yo no puedo ser fiel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero ahora es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Tú sabes que es el ayane Un concepto Pero bueno Pero su nombre de mujer ¿Qué pasó ahí? No soltero Yo soy un macho Como tú Ah, pero el tuit Te le queda Tú eres que lo dudas Es que tenemos la fórmula Pienso que es una epidemia De la cual nadie se escapa Porque la que yo he tenido Todas me han salido ingratas Pero tienen un sazón Que me roba el corazón Por eso es que no soy fiel Y lo digo con razón Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Ayane Gracias por invitarme A grabar contigo El único No me que vas soltero El tiempo de Dios es perfecto Y si alguien podía lograrme Tú sabes que es el ayane Crelepy Music Una cota digital Pero ¿y qué es esto? Dije que tú no sabes Te hito Oye Tú no querías bachata Todo bachata Ahora vengo a cantarle De forma controversial No quisiera que mi gente Me interpretara Vengo a hablarle del dinero Algo que es especial Nunca he peleado una guerra Pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor Él no te fabrica hielo Pero te compra nevera Con dinero en el bolsillo Consigue lo que tú quieras No te haces inteligente, pero paga universidad No te compras educación, pero si corbata y traje Pero si corbata y traje La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor No tiene ruedas ni alas, pero te pone a viajar Y es el más feo del mundo, con dinero ha de brillar Sin dinero en una fiesta, tú no consigues ni gata O piensas que sin ni uno, se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor José Luis Lallanes, ven ayúdame con este saco de dinero Que me dio crean en mi música No te compras la salud, pero así la medicina No te lleva hasta la fama, pero te deja una esquina Él no te compra un amor, pero mujeres por viajes No te lleva hasta la gloria, pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta, analice con cuidado Son muchos cura y pastores, pero con dinero ha comprado Lo mío no es nada personal, no me lo he inventado yo Recuerden que por dinero, Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Ah, pensaste que estaba loco Chúpate que un loco mami Peito dice que la vida es muy buena Pero con dinero es más Y volvió el chaval Ni paya o a mirar Los sentimientos Claro Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre duré Nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuenta gotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho Estoy llorando Estoy llorando Lleno de amarguras ¿Cómo evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura? Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor me vete un trago conmigo Miguel Ángel Esta noche Yo pago Por ustedes Y por ellas Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuenta gotas Ya nada me importa Que digan que ando Borracho y llorando Lleno de amarguras Cómo evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura A ti pa' que llegue el baile Con una pinta bonita Todo el mundo dice Pero cuando llego yo Con un saco de dinero Ese ya quien dice Nos miran un VIP Cuando prenden las velitas Todo el mundo dice Y cuando llega la cuenta Que dejamos la propina El camarero dice Porque uno siempre tiene su menudo Claro que sí Tú sabes que nunca andamos arrancados Y las mujeres cuando me ven Todas comentan Ahí viene el teito Oye te adoro Un consejo para el que anda rameando Si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta Y quédate en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice Wow El llegar a una cabaña A una suite ejecutiva Ese ya quien dice Wow Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice Wow Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir Wow Porque la vida Es para gozarla Mas si estamos coronados Si tú luchaste Y progresaste Disfruta todos tus momentos Wow Oye te adoro ¿Quieres saber De donde salió esta historia? Pero claro Escucha, escucha Esa gente maliciosa Que se burlaba de mi Cuando yo andaba de cacarao Hoy que me miran pasar Con los bolsillos abuchados No me queda más que decir Wow Te empiezan a especular Que tú andas en malos pasos Y que pronto acabarás Blanca Yo no sé Soja porque no dan fruto Muchachos Por su comportamiento Que de ahí nunca pasa Porque la vida Es una tómbola Hoy tú puedes estar lisiado Pero con fe en Dios Y en ti Mañana puedes estar parado Este concepto Yo te lo doy A ti que te ha desanimado Nunca desmai Detrás de tus sueños Y temprano llegará tu tiempo Wow Oye Robertico ¿Tú sabes lo que dirán Esa gente que se burlaban de mi Cuando escuchen este tema? ¡Qué maldita vida! Venenoso Y viven comentando Pero es verdad que la llana Se ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso que yo no soporto Este besito Hagan su trabajo muchachones Oye Tú sabes que es el Ayane Un concepto Tú lo dijiste Un concepto Ayane Vamos a payolear Toda la gente suya El tema se acabó Pero y por qué Porque ya no estamos en gente Wow Crele Pimusic Piense que porque soy un artista No he tenido decepciones en la vida Que no he sufrido Y he llorado por amor Y he ahogado en el alcohol Penas y heridas Quizás tú piensas Que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás visiblemente derrotado Decepcionado por amor Frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Ay, mamá mía Luis Pariegua Pásame esa botella, ven Y dile a José Luis que la llane Que alce su copa y brindemos En nombre de todos Los subestimados Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Hoy tomaremos sin temor emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Voy a economizarme los aromáticos detalles No voy a invitar tu almorzar Tampoco escribiré mi sentito en las mañanas Deseándote que tenga un lindo día feliz Habrá una gran diferencia Porque voy a regalarte mi ausencia Y tú Tendrás que descifrar el mayor de los secretos Para identificar a mí que diablos me pasó Y en el proceso entenderás Que es por justicia y no maldad Cuando empieces a extrañarme así sabrás Cuánto duele mendigar Eso que hoy no me das Voy a regalarte mi ausencia Es Félix Antonio Esas copas de vino te pueden saber ayer Cuando deba tragarlas en la mejor compañía Habrá solo aburrimiento Porque vas a extrañar la mía Y tú Tendrás que descifrar el mayor de los secretos Para identificar a mí que diablos me pasó Y en el proceso entenderás Que es por justicia y no maldad Cuando empieces a extrañarme así sabrás Cuánto duele mendigar Eso que hoy no me das Voy a regalarte mi ausencia Música 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 Yo sé muy bien que a ti te gusta Me gusta Como mi ritmo de ejecutar Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Para perrear la noche entera Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Música Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y sube, y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Música 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 Pero me pareces rock Música 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 Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba Me gusta como yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Música 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 Algo que es especial Música 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 Las mujeres por viajes no te llevas a la gloria, pero te paga el peaje, pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta, que analice con cuidado Son muchos los pecos tus, lo que el dinero ha comprado Lo mío no es nada personal, no me lo he inventado yo Solo por unas monedas, Judas hasta Cristo vendió Judas hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Eso es lo que se llama un mambo de dinero Eso no es pa' que quiere, eso es pa' que puede La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Dice un viejo dicho que el dinero solo compra lo barato Pero dice otro que lo contradice, que el que nada tiene, nada vale Y digo yo, que el dinero solo sirve para gastarlo, no para adorarlo Porque el único que se adora es a Dios, y que siga la fiesta La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con cuanto es mejor Esto es lo nuevo que te traigo yo, mi nuevo ritmo do mexicano Esto es lo nuevo que te traigo yo, mi nuevo ritmo do mexicano Es un ritmo de lo más natural, estoy seguro que te va a gustar Es un ritmo de lo más natural, estoy seguro que te va a gustar Porque le gusta a la gorda y le gusta la placa Le gusta la gente que gasta la plata Le gusta la gorda y le gusta la placa Le gusta la gente que gasta la plata Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba, a todos nos gusta la vida malanga Y con este sueño nos fuimos a México Esto si que esta chingón Vive la vida sin control ninguno, ningún momento es inoportuno Si a ti te faltan dos peloteros, tu no eres el ultimo ni el primero Vive la vida si sin mas reversas, atento a Chercha, atento a Chercha Vive la vida si sin mas reversas, atento a Chercha, atento a Chercha El fin de semana vamos pa' la esquina, quien no tiene cuarto esa es la rutina Ponte tus zapatos que se han colorado, no importa que tu no este combinao Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba, a todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba, a todos nos gusta la vida malanga Y yo que se que tu Tú sabes que es el ayane, un concepto Y esto es una vaina que esta como eh Eh, eh, esto es una vaina que esta como eh Esto es una vaina que tal como es Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella ¿Qué es esto? Dije que tú no sabes Bachata con guataca, pa' que te goce la vida ¿Con quién? ¿Con quién? Con José Luis de la Llane Ok Dicen que el haber nacido es comenzar a morir Y que la vida es muy corta para malgastarla y sufrir Que es como un hoja en blanco que se te entrega al nacer Y si luchas sin descanso serás lo que quieras ser Que el límite de tus metas tienes que trazarlo tú Y que la vida es muy corta para malgastarla y sufrir Como dijo Celia Cruz Y que la vida es un carnaval A su hogar Como dijo Celia Cruz Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella Este es el concepto Sin prisa pero sin pausa Así se tiene que andar Para cosechar los frutos Antes se debe sembrar No te malgastes la vida Lamentando tu destino Ve y disfruta del sabor De sudor sexo con vino Mi mensaje es para ti Que hoy escuchas mi canción Alza tu copa conmigo Y grita todo pulmón Alza tu copa conmigo ¡Salud! Y grita todo pulmón Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella Siempre que suenan los cueros Se pone llena la pista Los hombres desacatados van detrás de la conquista Con la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la conejita Y la carajita Y la tiguerita Y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la conejita Y la chamaquita Y la carajita Y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita De la conejita Y la chamaquita Y la carajita Y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Pero maestro Raúl Román, idiote hacia ti Callaré que soy loco con las urmejas Hasta yo, pero me gustan las almas Como por ejemplo, yo tengo una cotorrita Que la compré pa' mamá Y la llevaré pa'l campo cuando vaya a llamasar Pero es un animalito con mucha fragilidad Por eso quiero que tú me lo ayudes a cuidar Pa' que la mantenga limpia, perfumada y arreglada Cuídame la cotorrita Esa cuca es pa' mamá Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita y la chamaquita Y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Y la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Que la llane modo cabra Montado Y un viaje de santoquillao Pero con la coneja Y eso maestro Raúl Todavía no hay nada Ahora yo quiero que todo en reverencia Prendan velas y velones A esa santa coneja Prendan velas y velones A esa santa coneja Para que nos de la mano Y no acompañe en la vuelta Para que nos de la mano Y no acompañe en la vuelta Pero ven acá muchacha ¿Y quién eres tú? Yo soy Mayre La santa coneja Pío Víctor Vamos tú eres la vuelta Por allá por Cuba manda yema ya En Santo Domingo Santa Toquita Dicen los muchachos ya me voy mamá La santa coneja me acompañará Los santos patronos ya se revelan Con la santa coneja todos se guillan Y en la santa corte están armando un plan Pero que de esta vuelta ya la de Terran Prendan velas y velones A esa santa coneja Prendan velas y velones A esa santa coneja Para que nos de la mano Y no acompañe en la vuelta Para que nos de la mano Y no acompañe en la vuelta William Promosio Y la pinecita y la chamaquita Lo mundo costando es la pista Con el baile de la carajita Todo mundo costando es la pista con la conejita Y la chamaquita Y la conejita Y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Y la conejita Y la chamaquita Y la carajita Y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Tú sabes que es el Ayane Concejo Ay, se pegó Que no te sorprendan mis años Que no te confunda mi edad No te pides por las apariencias Mis años no definen la experiencia Si es que alguna vez He notado ruborizada Cuando cruzamos las miradas Puede que sea una impresión equivocada Porque a mí No me ruboriza cualquier cara bonita Soy heredera gladiadora en la conquista Saludo que tú seas tan optimista Pero no vaya presumiendo por aquí o por allá Eso de que eres mi dueño Porque no soy Soy tu propiedad Ni de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie Si te parezco reverte lo tienes que aceptar Porque yo soy así y no voy a cambiar Porque yo soy así y no voy a cambiar Por ti, ni de nadie Por ti, ni de nadie Por ti, ni de nadie Si es que alguna vez Si es que alguna vez Pero no vaya presumiendo por aquí o por allá Eso de que eres mi dueño Porque no soy tu propiedad Ni de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie No soy de ti, ni de nadie Si te parezco reverte lo tienes que aceptar Porque yo soy así y no voy a cambiar Por ti, ni de nadie Es que yo soy así y no voy a cambiar Por ti, ni de nadie Traigo en mis manos un par de alas que te voy a regalar Un universo donde te invito a volar Junto a la estrella que a ti te acompañará Mi cuidado también amistad En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de elevencote no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y si es que alguien te importuna Pues le chingamos a su madre Porque antes que la llane Sabes que soy moreno Vas a encontrar en tu camino muchas pruebas a superar Y miles trampas que tú tengas que esquivar Pero una luz siempre te acompañará Y una mano que te sostendrá En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de elevencote no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y en esos tiempos difíciles Y en esos tiempos difíciles Siempre voy a protegerte Pero haz de saber que la vida No depende de la suerte Y mucho menos de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y no olvides que una meta se consigue al avanzar Procuras ir adelante aunque tengas que catear Y si llega ese momento en que no puedes caminar In the shadow That's where I was And without hope But you appear And everything changed Now all I see is bright Because you and I Would have thought That this would have happened So different Yes And you and me You and I Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno, tú y yo Si te callas yo me callo Si te miro, tú me miras Si hasta el mismo universo gira Porque te respiras Si me extrañas yo te extraño Si caminas yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno, tú y yo Si te callas yo me callo Si te miro, tú me miras Si hasta el mismo universo gira Porque tú respiras Si me extrañas yo te extraño Si caminas yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Para todo es luz No hay oscuridad No hay oscuridad Porque nada importa Solo tú y yo Solo tú y yo